Muy bien mis queridos hermanos, vamos a ver el parche 4.5 porque tiene cosas que no solamente son la Volkite Pistol como podemos ver acá, sino que además tiene algunas adiciones en balance de armas y me gusta el balance de las armas Volter. Pero vamos a ver un poco de qué trata esto. Weapons, Operation Mod Only, básicamente en operaciones, eso es lo único que nos dice, digamos, que no la podemos usar de la misma manera en PvP y de hecho no sé si la podremos usar de la misma manera en la campaña. Calculo que sí, pero no estoy seguro. Lo que hicieron fue básicamente mejorar esta arma, le pusieron un buff a varias armas en la cual mejoran, digamos, la cantidad del calor generado por los disparos normales y por los disparos cargados. Y esta arma ya es una buena arma, el plasma incinerator. No se confundan con el plasma pesado, este es el incinerator, la que usa el estratega o el táctico, dependiendo en qué idioma lo tengan. Ahora, esto es interesante porque el Volk Sniper Rifle es mi arma predilecta para jugar con el sniper porque, no sé, me encanta abordarle los sesos con una bala física y que se vea que explota la cabeza y no con el láser ese que básicamente no me gusta porque punto. Pero, mejoraron el arma. Ahora es más viable. No solo la mejoraron a términos de que tiene más cadencia de disparo, que no cambia mucho, realmente no noté la diferencia a términos del cambio del Rate of Fire, pero sí noté la diferencia en daño. Y en este tipo de armas es muy importante porque puede ser la diferencia entre dos disparos o tres disparos. Y el daño que lo aumentaron es bastante porque en los headshots, y siempre hay que apuntar a headshots, el daño se incrementa de por 2 a por 2.5, lo cual es un daño bastante más grande. Por lo tanto, les diría que si son usuarios de sniper y les gusta los snipers a la vieja usanza, usen ahora, prueben el Volk Sniper Rifle porque realmente es muy bueno. A mí me encanta como arma, lo puedo jugar en dificultad máxima sin problema, es decir, no necesariamente quiere decir que no lo pueden usar o es inservible el arma, no. El arma sirve, sirvió siempre, pero ahora es más fuerte y tal vez sea una alternativa antes de usar el rifle láser que, a pesar de todo, a mi criterio sigue siendo la mejor arma de sniper. Desafortunadamente, aunque no me guste, cambiaron mucho el Oculus Volt Carabine. Esta la puede utilizar el Vanguard, y creo que solo el Vanguard, solo el Vanguard me parece que puse esta arma. Pero la cambiaron muchísimo porque tiene ahora un zoom, y el zoom es muy preciso. Esta arma tiende a tirar de cerca, es decir, que de lejos no hace tanto daño. Pero es básicamente como tener un Volter de precisión automático ahora, pero entre comillas de precisión, porque por más que sea preciso, sigue siendo a corta distancia. Entonces, es complicado, es un arma rara, digamos, no es un arma normal, podría decirse, no se usa de la forma típica y convencional. Pero la verdad es que creo que cambia mucho con el aumento de zoom ahora, y además de que hay un aumento de daño de headshot bastante importante, lo cual es relevante a términos de la precisión del arma, que va de x1 a x1.33, que es un aumento significativo. Y la verdad, lo estoy usando y es una buena arma. El inconveniente con el Vanguard es que tenemos el rifle de fusión. Y siempre vamos a preferir usar el rifle de fusión porque básicamente destruye absolutamente. Todo, pero si siguen mejorando los Volters, tal vez los terminemos utilizando. La Volt Caravine. Bueno, no veo ningún lugar en el cual realmente puede utilizarse este arma, si les soy sincero. Básicamente lo que cambiaron en este caso es el Fall Off del Damage, o sea, la pérdida de daño a medida que pasa la distancia. Entonces, básicamente le hicieron más letal a corta distancia y es menos letal a larga distancia. O sea, cambiaron, ajustaron un poco eso. No creo que valga la pena probar esta arma, pero si a alguno le gusta, bienvenido sea para intentar usarla. Y después tenemos el Autobot Rifle, que básicamente lo que incrementaron es la munición en un magazine. Y estos son cambios a las armas Volters. Bueno, y también tenemos un arma de plasma, pero hay cambios a las armas Volters. Quiere decir que siguen buffeando y no están bajando el nivel de poder de las armas, lo cual es muy bueno. Porque creo que hay muchas armas que necesitan buff. Creo que los desarrolladores están sintonizados con lo que estamos diciendo nosotros. Lo que queremos en el juego, lo cual me parece increíble porque Space Marine es un juego que queremos que dure y que nos dure mucho tiempo y que sea buenísimo y genial. Y están yendo por un muy buen camino, además de tirarnos contenido bastante seguido. Después hay, bueno, arreglos generales en general y mejoras, digamos, del rendimiento y de los crasheos. Pero es relevante tener en cuenta que estas armas mejoraron. Y si me permiten darles la sugerencia, creo que lo más relevante de esto es el Bolt Sniper Rifle. Porque hay muchos que juegan con Sniper, que juegan solamente con una opción que es el rifle láser. Y la otra no les sirve o no les gusta. Este arma la tienen que aliviar al máximo para que sea buena. Y una vez que la aliviar al máximo es útil. Pero lo que tiene de útil es que si son buenos disparando, van a tener la posibilidad de hacer una inmensa cantidad de daño de forma instantánea. Porque dispara un proyectil y pega en el objetivo apenas lo disparamos. No tenemos que cargarlo, no tenemos que prepararnos. Entonces, si lo van a apuntar rápido y volverse a esconder, o apuntar rápido, saltar, dar una vuelta y volver a apuntar. Es otro tipo de gameplay el que se usa con este arma. Además, les voy a decir una cosa, y esto es por ahí un dato adicional. Pero, cuando yo juego con el Sniper, si ven mis directos, yo disparo a quemarropa con este arma. Pero haciendo zoom. Es decir, me ataca un enemigo, y cuando me ataca un enemigo, un Mayoris, por ejemplo, lo bloqueo con el cuchillo. Le hago un parry perfecto. Se va hacia atrás. Y luego de que se va hacia atrás, apunto con el arma, con la mira del arma. Y le meto un headshot al enemigo. Y después le hago el disparo de oportunidad. Y este arma permite hacerlo, mientras que es más difícil hacerlo con el rifle de hacer, porque el rifle hace que tiene que cargar. Pero en este caso, cuando estamos bloqueando un enemigo en combate cuerpo a cuerpo, podemos simplemente hacer botón derecho y disparar. Porque apunta muy rápido el arma y no tenemos que cargar nada, lo cual la hace más útil en combate cercano. Denle una oportunidad a esta arma, se lo sugiero. Y si les gusta jugar con otro arma que no sea el rifle de fusión, el Vanguardia tiene ahora el Oculus Volcarabin, que realmente está mejor. Diría que la prueben y que vean si les gusta o no. A mí me gusta el feeling del arma, aunque realmente no veo que haya mejorado mucho. Díganme qué les parece esta mejora de los Volters y la inclusión de la pistola Volquita. O sea que voy a hablar sobre la pistola Volquita en un video próximo, porque no es muy buen arma. La verdad es que no es muy buen arma, la pistola Volquita, vamos a ser sinceros. No es la gran arma. No hicieron una cosa increíble con esta arma, a pesar de que la venden como el arma súper épica que destruye absolutamente todo. Pero más allá de eso, que no es un buen arma, de por sí por lo menos por lo que probamos ahora, creo que está en la dirección correcta, digamos. Están poniendo armas que nos permiten variar la build, que nos permiten alterar determinadas características de juegos de nuestro personaje. Y están mejorando armas como están mejorando en este caso tanto el arma de plasma como las otras armas Volter, que realmente necesitan una mejora importante y que ya las habían mejorado. Piensan que están yendo bien por el camino, piensan que se están yendo para otro lado, piensan que no es suficiente. Yo sinceramente veo muy bien, muy bien, lo que están haciendo los desarrolladores. Pero capaz ustedes piensan diferente y me interesaría saber dado que estoy cubriendo todo lo que puedo sobre Space Marine 2. Si quieren más información del juego o si quieren saber sobre el lore de Warhammer 40.000, este es el canal para ustedes. Así que consideren suscribirse y consideren unirse a los temperos tácticos en el Discord, donde pasamos las dificultades máximas como si no fuese nada con todas las clases. Así que únanse al Discord, está abajo en la descripción. De momento, hermanos, paso a retirarme Harder Kangol y nos veremos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!